La animación nos da libertad creativa y limitada. Ser capaces de controlar las fluidas del movimiento nos permite crear animaciones que se integren a nuestras escenas. Esto nos va a permitir crear transiciones fluidas y añadir efectos que generen gran impacto. Soy Israel Peralta, licenciado en diseño gráfico. Trabajo en visualización de información y motion graphics desde el 2010. Desde que descubrí que podía animar mis propios diseños, la animación se volvió mi pasión. He trabajado con distintas empresas del extranjero y creado animaciones para diversos temas, desde aplicaciones móviles hasta branding. Cada proyecto me ha hecho aprender cosas nuevas y estoy aquí para compartirlas. Me encantan los cómics, mangas, ya sean estatuillas o libros de arte y coleccionar todo lo relacionado a estos temas, pues me sirven de inspiración para mis animaciones. En este curso de Creana aprenderemos a usar Toon Boom desde cero. Empezaremos por lo básico del programa y llegaremos hasta las herramientas más avanzadas que nos permiten gran precisión en nuestra animación cuadro por cuadro. Esto es lo que hace único al programa. Al final del curso conocerás el proceso para animar cuadro por cuadro y combinarlo con tus animaciones en After Effects, lo que te ayudará a producir animaciones increíbles para tu portafolio. Lo mejor es que no necesitas ser un gran dibujante, pues lo que haremos serán efectos basados en la fluidez del movimiento. Inscríbete ahora y da un paso más allá en tus Motion Graphics.